Y ya te voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Lápiz y Papel en Mano, porque es sumamente interesante el tema que viene a tratar. Él es Antonio Porceli Piusi. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, la verdad que muy contento con tu invitación. Y yo también. Y con el tema este que... Que venimos promocionando. Que venimos promocionando y que trajimos un montón de datos, Alejandra, muy pero muy nuevos. Antes quiero aclarar que, bueno, todo el mundo te conoce, pero sos psicólogo. Soy psicólogo cognitivo. Soy psicólogo, sí, sí, especialista en terapia cognitiva. Muy bien. ¿Y atendés tanto a niños, perdón, adolescentes como a personas mayores? Adolescentes y adultos. Adultos. Exactamente. El tema, depresión, Antonio. Es un tema difícil, es un bajón, digamos. El tema es un bajón. No, pero sin embargo, yo digo que yo estoy muy agradecida que lo vengas a tratar, porque de este tema está muy mal tratado. Está puesto en distintos lugares. Se sabe poco porque le tenemos miedo. Entonces, ¿qué mejor que vos, con esa sangre joven, vengas a abordar este tema? A ver, empecemos. Bueno, la depresión, Alejandra, es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? La persona que padece de depresión lo que le ocurre es que vive en un estado de tristeza, de decaimiento, en algunos casos de irritabilidad, casi permanentemente, durante todo el día y durante todos los días, ¿sí? Esto por lo menos dos semanas y en adelante, ¿sí? Y a su vez la persona que está con este trastorno depresivo vive con un desinterés, con una dificultad para disfrutar de las cosas cotidianas que antes disfrutaba y que de pronto el disfrute se le fue. Y aparte, generalmente tiene un decaimiento físico, una falta de energía, ¿sí? Que le hace muy difícil hacer las cosas como una pesadez, este, muy pero muy grande. En general, cuando estamos deprimidos o dormimos mucho o tenemos problemas para dormir. Ah, problemas para dormir también. Claro, en general hay o insomnio por un lado o hipersomnio por otro lado, ¿sí? En general, este, también para tomar decisiones y para concentrarnos también tenemos dificultades, es decir, que el pensamiento también está, este, con dificultades cuando estamos deprimidos. Este, muchas veces comemos más o se nos va el apetito y comemos menos, ¿sí? También pasa eso. Y en los casos más severos y los casos más duros y más crónicos, las personas que están deprimidas tienen pensamientos de muerte y pensamientos de suicidio, ¿sí? O sea, que le ven las cosas medio negras. Totalmente, la persona que está deprimida es una persona que, este, no solo padece de un gran negativismo, ¿sí? Un pesimismo muy fuerte, este, sobre él, sobre el mundo y sobre los demás. Sino que es una persona que está en un estado de una completa desesperanza. Es decir, que, este, si nos lo tenemos que imaginar, es como que está frente a un muro, ¿sí? Donde no puede ver, este, hacia el futuro, ¿sí? Y justamente la terapia lo que va a hacer, ya vamos a hablar después de qué hace la terapia, pero la terapia lo que tiene que hacer es alejar ese muro para que la persona pueda esperanzarse, no pueda vislumbrar un mañana y un mañana con sentido. Porque cuando estamos deprimidos, lo que nos pasa, Alejandra, es que hemos perdido el sentido de por qué vivir, ¿sí? Sartre decía que la vida en sí misma no tenía sentido, sino que uno era el que le ponía sentido a la vida o no se lo podía poner. Y justamente cuando uno está deprimido, le ha perdido esa capacidad de darle sentido a las cosas. Es decir, no tenemos un por qué y no tenemos un para qué. Y cuando la gente dice, hace un esfuerzo. Claro, exactamente. No, el paciente hace un esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que ser tan grande muchas veces que no llega a hacer ese esfuerzo. O sea, no llega a poder hacer, inclusive, lo que se propone, ¿de acuerdo? ¿Y necesariamente es como esa sensación de que la cama te chupa, me dicen algunas personas? Totalmente. Es una experiencia, francamente, que no es sencilla de poder comprender, de poder empatizar, porque en realidad el paciente tal cual siente que se va cayendo en un agujero negro, que lo va como chupando y del que no puede salir, y que vive un estado de un agotamiento tan grande, porque todos los días tener que enfrentar la vida con esta angustia, con esta tristeza, te va agotando tanto que llega un momento que es tan fea la situación que empiezan a aparecer, en el peor de los casos, pensamientos donde parecería ser que terminar con la vida es una mejor alternativa que continuar viviendo. Eso como caso extremo, ¿no? Eso como caso extremo. En realidad, la depresión va en un continuo de menor a mayor. Hay unos intermedios. Claro, totalmente. Que no se asusten. Totalmente. De hecho, la mayoría de las personas que están deprimidas continúan con su vida. No es la persona que está en la cama y ya no puede salir de ahí, sino que es una persona que continúa haciendo las cosas y continúa yendo a buscar a sus hijos al colegio, yendo a trabajar, pero por dentro vive un estado de derrumbe, y un estado de una tristeza y una angustia en el pecho muy profunda. Que hasta por ahí su marido, quien sea de la casa, le puede decir, ¿y qué motivos tenés? Que a veces no tienen motivos aparentes. ¿Tenés hijos? ¿Tenés esto? ¿Tenés dinero? ¿Tenés una casa? O sea, tenés un... Pero no hay como... No hay una explicación, ¿verdad, Antonio? Eso que a mí es interesantísimo, porque es tal cual. Porque, ¿qué ocurre? Uno no se deprime, Alejandra, por lo que pasa. Uno se deprime por cómo interpreta lo que pasa. Entonces, cuando uno ve la vida de una persona deprimida, ve a él y su contexto, ¿sí? Los sucesos. Pero uno ve cómo esa persona piensa esos sucesos. Entonces, como la persona depresiva tiende a pensar negativamente las cosas, uno, y dos, tiende a culparse a ella misma, responsabilizarse por los hechos negativos que ocurren, entonces, pequeños reveses, ¿sí? Pueden terminar siendo vividos como grandes catástrofes para una persona que está deprimida. Entonces, por eso es que uno no los comprende, ¿sí? Pero si no te pasa nada, si tenés el coche, como decís, si tenés la familia, sí, pero además, no tengo sentido para seguir, ¿sí? Porque todo esto no representa verdaderamente lo que yo quiero para mí muchas veces, ¿sí? Después de esta pausa vamos a seguir hablando de este tema que, por supuesto, es difícil a veces entender a la persona que le está pasando esto. Sí, es difícil. Pero me pareció genial que lo podamos expresar así durante casi media hora durante el programa, porque vamos, te vas a ir dando pistas y ayudándolos. Y va a haber buenas noticias, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Va a haber buenas noticias porque parece muy duro, pero va a haber buenas noticias. Me alegro.